En el mundo hay actualmente más o menos 400, 500 millones de personas adultas que tienen diabetes. Y se prevé que para el año 2040 hayan unos 642 millones de personas. El más del 90% al 91% aproximadamente son diabetes mellitus tipo 2. Más o menos cerca de 200 millones de diabéticos no han sido diagnosticados aún. Uno de 15 adultos tiene intolerancia a los hidratos de carbón y uno de cada seis embarazos tiene diabetes gestacional. ¿Cómo se define la diabetes mellitus? El término diabetes mellitus describe un desorden metabólico de múltiples etiologías caracterizado por aumento de la glucosa en el plasma crónica, es la hiperglicemia crónica, con alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, que resulta de defectos en la secreción y omniacción de la insulina. Esa es la diabetes mellitus tipo 2. Y esa es la clasificación de la diabetes. Como ustedes ven, la diabetes es basada en la etiología de la diabetes, puede ser diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional de la que ya hemos hablado en otra oportunidad. La diabetes tipo 1, que ustedes habrán escuchado al respecto de la diabetes tipo 1, se da generalmente en los jóvenes y causa y cursa con una disminución en la cantidad de insulina en el organismo. Puede ser autoinmune o idiopática. Generalmente lo que se describe es que hay insulinitis, destrucción de las células beta pancreáticas. La diabetes tipo 2, que está bastante relacionada con la herencia, con los antecedentes familiares de diabetes, cursa con insulina resistencia y defectos en la secreción de insulina. En la diabetes tipo 2, casi característicamente, hay una deficiente producción de insulina o una deficiente acción de la insulina a nivel de sus receptores en todo el organismo. Entonces, esta diabetes generalmente está asociada con edades mayores, con adultos y con aumento de peso, con el sobrepeso, terminar o transformarse en diabetes. Y hay otros tipos específicos de diabetes que están en relación, por ejemplo, con enfermedades que de manera secundaria pueden dar lugar a diabetes. Por ejemplo, podemos tener una enfermedad de Kushi. Una enfermedad de Kushi en donde puede haber curvas normales de tolerancia a la glucosa e incluso puede haber diabetes. Puede haber un hipertiroidismo que luego cursa con diabetes posteriormente. Pueden haber defectos genéticos, defectos genéticos en la acción de la insulina, defectos genéticos en la función de las células beta del páncreas, inducida por fármacos o químicos que alteran el páncreas y que luego van lugar a la aparición de la diabetes. Asociada a infecciones, por ejemplo, mediada por inmunidad y otros síntomas genéticos a veces asociados con diabetes. Por ejemplo, una pancreatitis. Paciente que tiene pancreatitis, una persona que tiene pancreatitis, por ejemplo, luego puede complicarse con una diabetes. Una pancreatitis, una inflamación, una infección del páncreas, luego puede terminar en una diabetes porque el páncreas queda dañado. Y la diabetes gestacional, de la cual hemos hablado ya anteriormente, que es la diabetes que aparece durante el embarazo y desaparece después generalmente al dar a dos. En la diabetes mellitus tipo 1, entonces, hay destrucción de las células beta del páncreas. Y en la diabetes tipo 2, más bien, generalmente hay defecto progresivo en la secreción y en la acción de la insulina. Como ustedes verán, la diabetes tipo 1 es más agresiva, ¿no? Porque es una, ya generalmente la persona puede haber tenido una infección o puede haber nacido con un problema ya en su páncreas y va a dar lugar a esta posibilidad de la aparición de la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2, generalmente, está la herencia de por medio, ¿no? Y nosotros podemos averiguar si las personas han tenido familiares, papá, mamá, en primer grado con diabetes. ¿Qué pasa con la diabetes al respecto del metabolismo? Entonces, altera el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y las proteínas. Entonces, no solamente es una enfermedad de los hidratos de carbono, también se alteran las grasas, también se alteran las proteínas. A corto plazo, origina complicaciones agudas que son amenazantes para la vida. Y a largo plazo, genera las llamadas complicaciones crónicas que son severas, inhabilitantes, que pueden causar la muerte. Las complicaciones crónicas son microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares, la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, neuropatía diabética, se compromete el riñón, los ojos, los nervios, las terminaciones nerviosas de todo el organismo. Macrovasculares están en relación a la aterosclerosis, el acúmulo de placas ateromatosas, de grasa dentro del endotelio, de los vasos, lo cual va a dar lugar a una irrigación alterada luego de todos los órganos del organismo. Enfermedad coronaria, puede haber un infarto miocardio, eventos cerebrovasculares, un infarto cerebral, por ejemplo. Enfermedad arterial periférica, el pie diabético. El pie diabético, donde hay elementos neuropáticos, isquémicos, metabólicos, ostopédicos. Entonces, miren ustedes las complicaciones de la diabetes. Pueden estar al nivel de un riñón, a nivel de los ojos, a nivel, por ejemplo, de la sudoración o de la gastroparesia o de la vejiga, vejiga neuropática, por ejemplo. Pero también podemos tener alteraciones macrovasculares, que están sobre todo en relación con patología coronaria, cardiovascular, con los strokes, con los infartos cerebrales, el infarto cardíaco y el pie diabético, que es bastante frecuente y de difícil control. Es la primera causa de insuficiencia renal crónica terminal en el mundo. Del 30 al 50% de la insuficiencia renal crónica terminal es por nefropatía diabética. Es la primera causa de ceguera adquirida. La primera causa de amputación no debida a trauma. Fíjense cuántas complicaciones tan delicadas en la vida de una persona. El 80% de los diabéticos fallecen a causa de una de las complicaciones de la aterosclerosis. Infarto miocardio, evento cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. Entonces, el 80% de los diabéticos pueden fallecer por una complicación cardíaca o cerebral en relación, por ejemplo, a un infarto. Es uno de los cuatro factores de riesgo mayores clásicos para aterosclerosis y enfermedad coronaria. Otros tres factores son el tabaquismo, la hipertensión y las dislipidemias. Por eso es que los cardiólogos andan muy preocupados por la diabetes, porque para ellos es un factor y para todos es un factor de riesgo clásico para aterosclerosis y enfermedad coronaria. Y entonces la diabetes se tiene que evitar y se tiene que controlar para disminuir la enfermedad coronaria y la aterosclerosis. La evolución de la diabetes a lo largo del tiempo, o sea, no es una enfermedad que se presenta, la diabetes tipo 2, de la noche a la mañana, generalmente, a menos que sea secundaria, por ejemplo, una pancreatitis, por ejemplo, un cáncer de páncreas, otra situación que otra enfermedad, otra morbilidad que genere la diabetes. Pero hay cuatro condiciones fisiopatológicas que están relacionadas a esta enfermedad. Es el sobrepeso u obesidad, la resistencia a la insulina en músculo y tejido adiposo, disfunción en la secreción de insulina por la célula beta pancreática y aumento en la producción hepática de glucosa. Es decir, cuatro condiciones se relacionan para que haya diabetes. El sobrepeso y obesidad. Se produce resistencia a la insulina en músculo y en el tejido adiposo. Hay una disfunción en la secreción de insulina por la producción y en la acción de la insulina producida por la célula beta del páncreas. Y hay un aumento en la producción hepática de glucosa. ¿Cómo sería la secuencia de presentación? Más o menos, esto es muy, muy interesante e importante que lo tengan ustedes en cuenta. Primero, la persona generalmente nace con una célula beta genéticamente programada para no resistir grandes exigencias de secreción de insulina. Entonces, desde que nace, desde que se es feto. Incluso ahora se dice que la diabetes viene programada desde que somos fetos, desde la vida intruterina. Entonces, por ejemplo, se puede programar en un retardo de crecimiento intruterino. Se puede programar en un niño que nace macrosómico, que nace con mucho peso. O puede programarse simplemente aunque el peso no esté alterado en el hijo de una gestante diabética, el hijo de una gestante diabética. Puede ser que ya ese niño nazca con una célula beta genéticamente programada para no resistir grandes exigencias de secreción de insulina. ¿Eso qué va a significar? Que si nosotros lo engordamos a ese niño, ¿no? Y ese niño al engordarse va a generar resistencia a la insulina, nosotros vamos a hacerle un daño a ese niño porque no estamos controlándole el peso. Entonces, un estilo de vida inadecuado lleva al desarrollo de sobrepeso u obesidad. El estilo de vida inadecuado puede ser desde que somos lactantes. ¿Por qué? Nos da nuestra mamá fórmula y nos da leche materna. De las pocas intervenciones que protegen al ser humano para el sobrepeso y obesidad es la leche materna, la lactancia materna exclusiva. Y de repente la mamá nos ve muy chiquitos cuando nacemos. Y como toda madre ansiosa se preocupa para que el niño gane peso, sea más grande, sea más gordito. Entonces, comienza a darle grandes cantidades de alimentos, golpes vitamínicos y fuerza al niño a desarrollar y aumentar de peso. Entonces, eso tampoco no es bueno, es dañino. Pero por lo pronto, la lactancia materna exclusiva es buena, protege al niño. La lactancia llega a comer el bebito a los seis meses. Darle una lactancia sana, evitar los azúcares, evitar el exceso de sal, el exceso de harinas. Entonces, allí la consejería en el centro de salud, por la enfermera, por la nutricionista es fundamental. ¿Para qué? Para que sepamos alimentar a nuestros niños. Entonces, luego, ¿qué se genera? Un aumento en la adiposidad, se engorda el niño, que lleva por varios mecanismos a desarrollar resistencia a la insulina en el músculo y en el tejido adiposo. Entonces, primero, la persona nace con la célula beta genéticamente programada. Dos, hay un estilo de vida inadecuado, que puede ser desde que somos lactantes. Nos alimentan mal cuando somos bebés, cuando somos niños. Tres, nos engordamos. Aumento en la adiposidad, en la grasa, que lleva por varios mecanismos a desarrollar resistencia a la insulina en el músculo y tejido adiposo. Al haber resistencia a la insulina, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Al haber resistencia a la insulina, ¿qué es lo que pasa? Al haber resistencia a la insulina, la insulina secretada por la célula beta no es suficiente para estimular la adecuada captación de la glucosa. Entonces, no hay suficiente insulina para que entre la glucosa en los tejidos. Posteriormente, como se estimula tanto la secreción de insulina de parte del páncreas, si es un páncreas que ha nacido genéticamente con una deficiencia, se altera la secreción de insulina en sus dos picos. Del primer pico secretario de insulina, la insulina en ayuno o dos horas poscarga es normal y muchas veces incrementada. Pero la insulinemia a 30 minutos poscarga es muy baja. Hay intolerancia a los hidratos de carbono. No llega a haber suficiente secreción de insulina para que entre la glucosa en los tejidos. La obesidad, la resistencia a la insulina y la alteración en la secreción de insulina avanza. No es posible controlar la producción hepática de glucosa y esta se incrementa. Se produce una alteración de la glucosa de ayuno. Todos estos factores progresan y aparece entonces la diabetes. Ustedes van a ver allí, al principio, es una persona normal, tiene glucosa normal y comienza a aumentar, comienza a haber resistencia a la insulina. La acción de la insulina la mete para hacer que la glucosa entre a los tejidos. Como consecuencia de esto, la glucosa comienza a aumentar. Y allí es donde se produce la diabetes tipo 2. Allí recién. Pero antes, ¿qué ha habido? Ha habido intolerancia a la glucosa y ha habido obesidad. La obesidad ha condicionado que aumente la resistencia a la insulina, la concentración de insulina. Aquí ustedes lo ven, resistencia a la insulina. Entonces la diabetes tipo 2 se produce después de que ya se han producido estos factores y que ya ha flaqueado, se ha debilitado el páncreas para secretar insulina. Y aumenta la glucosa. Ese es porque nosotros conocemos la diabetes como un aumento de glucosa fundamentalmente. Entonces aumenta la glucosa. Pero hay momentos del organismo de la persona en donde vamos a tener aumento en la secreción de insulina, pero vamos a tener glucosa normal. Tenemos eulicemia, ¿no? Y esa glucosa recién va a ir aumentando poco, poco a poco, hasta hacerse anormal, que es cuando hacemos el diagnóstico de diabetes tipo 2. Pero aquí hay, antes de que aparezca la diabetes, hay una situación en el organismo de la persona en donde ya nos puede anunciar que va a haber diabetes tipo 2 si es que no cuidamos a esta persona, si es que esta persona no se cuida, ¿no? Y lo vamos a ver después. Después la glucosa sube, la insulina cae, ¿no? Y se produce la diabetes y progresa la diabetes. Hay diversos órganos que intervienen en la fisiopatología de la diabetes. No solamente es páncreas, ¿no? De Fronzo, en el 2009, presentó esta teoría del octeto ominoso. O sea, octeto, ocho glándulas, ocho partes del cuerpo de la persona intervienen en la génesis de la diabetes. Entonces, tenemos en el aumento de la lipolisis, en el hígado, ¿qué hay? Insulino, resistencia y hay aumento de la producción hepática de glucosa. ¿Qué hay en el músculo esquelético? Disminución de la captación de glucosa. En el tubo digestivo, disminución del efecto de las ingretinas, que son unas hormonas que se encargan, ayudan en el metabolismo de los alimentos y que se producen, que son secretadas a nivel del intestino. Entonces, fíjense, ¿cuántas partes del organismo trabajan en el equilibrio de los alimentos y que pueden estar relacionados con la diabetes? Y sobre todo, ¿a cuántos niveles podríamos nosotros intervenir para controlar la diabetes? La diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Que está clásicamente caracterizada por hiperglicemia y alteración. Los criterios diagnósticos de diabetes mellitus son glucosa en ayuno igual o mayor de 126, no haber tenido ingesta calórica en las últimas 8 horas, o sea, glucosa plasmática a las 2 horas igual o mayor de 200 durante una prueba oral de intolerancia a la glucosa. La prueba será realizada con una carga de 75 gramos de glucosa en agua, disuelta en agua. Hemoglobina glicosilada igual o mayor de 6.5. Esta prueba debe realizarse en laboratorio certificado de acuerdo a los estándares para hemoglobina glicosilada. Entonces, no cualquier laboratorio, si no está acreditado, no podemos creerle que la hemoglobina glicosilada esté bien realizada. O paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglicémica con una glucosa al azar mayor de 200. La glucosa en ayuno mayor o igual de 126, por ejemplo, si nosotros tenemos 150 de glucosa, ¿no? Con un paciente con síntomas de diabetes, polifagia, poliuria, polinpsia, pérdida de peso, ¿no? No necesitamos hacerle tolerancia a la glucosa. Podemos pedirle otra, otra glicemia en ayuno si queremos, para confirmar el diagnóstico. Pero lo más probable es que este paciente ya tenga la diabetes tipo 2. O como a veces veo, ¿no? Por ejemplo, tenemos pacientes que tienen diagnóstico de diabetes y le piden tolerancia a la glucosa. No hay necesidad, más bien es un riesgo, porque le vamos a dar una carga de azúcar a ese paciente que es diabético. No, ya no necesitamos hacer la prueba de tolerancia a la glucosa. Con el diagnóstico de glicemia en ayuno sería suficiente. ¿Cuántos, cuántos? Un par de glicemias en ayuno, igual o mayor de 126. ¿Qué es lo que pasa con la hemoglobina? Lo interesante que a nivel del mundo se menciona también para el diagnóstico de diabetes. En nuestro medio, lamentablemente, los laboratorios, la mayoría, no están estandarizados. Y no tienen control de la glucosa. La hemoglobina glicosilada como un buen parámetro para el control de diabetes. El laboratorio tiene que estandarizar su procedimiento. La hemoglobina glicosilada mide el promedio de glucosa de ayuno y post-prandial de los últimos 2 a 3 meses. Los niveles de hemoglobina glicosilada pueden ser confusos en varios grupos étnicos. Por ejemplo, en los afroamericanos. La hemoglobina glicosilada se puede confundir cuando hay hemoglobinopatías, anemia, anemia hemolítica, talasenia, esferocitosis, enfermedad renal o hepática severa. La Asociación de Diabetes Americana y la mayoría de asociaciones de diabetes en el mundo solo avalan el uso de pruebas estandarizadas y validadas para hemoglobina glicosilada, como les dije anteriormente. Por ejemplo, en los afroamericanos. La mayoría tienen anemia o tienen proteínas bajas. Entonces, hay que con mucha cautela ver los valores de hemoglobina glicosilada. Y no podríamos en nuestro medio hacer diagnóstico de diabetes con hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada nos sirve más bien en nuestro medio para el control de la diabetes. O sea, el paciente llega con un nivel de hemoglobina glicosilada y con un nivel de glucosa determinado y si vemos que está muy alto, ya nosotros podemos conversar con el paciente al respecto de usar, por ejemplo, insulina. Si es que ha tenido una pérdida de peso notoria en los últimos tiempos como consecuencia de la diabetes. Y nos sirve también para ver si está mejorando. Como les vuelvo a repetir, la hemoglobina glicosilada mide la glicemia que ha tenido el paciente en los últimos, de alguna manera refleja la glucosa que ha tenido la glicemia en los últimos tres meses anteriores. Y va a reflejar no solamente la glicemia de ayuno, sino la glicemia post-prandial también. Los síntomas de la diabetes no tienen todos los pacientes los síntomas de diabetes. A veces hay pacientes que son asintomáticos, aparentemente. Aparecen en algunos pacientes a veces nada más. Puede ser asintomático entonces el paciente. Los síntomas clásicos son las P, es la enfermedad de las P. Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Aquí podríamos añadir también prurito corporal, picación en el cuerpo. Y no siempre están presentes todos los síntomas. Pero sí todos los síntomas son consecuencia de la glucosuria. Son consecuencia de la glucosuria que da como consecuencia que los pacientes tengan, por ejemplo, aumento en el hambre, aumento en la sed. Importante es que existe una categoría de pacientes prediabéticos. O sea, los pacientes que no son diabéticos. Entonces su médico le dice, usted es prediabético. ¿Qué es un prediabético? Es una persona que tiene glicemia en ayunos entre 100 y 125. O tiene dos horas post-75 gramos de glucosa entre 140 y 199. O sea, si le hacen a ustedes una tolerancia a la glucosa y a las dos horas tienen entre 140 y 199, ustedes pueden decirle que es un prediabético. O tiene una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6. El problema con estos pacientes, que son pacientes prediabéticos, pero no son diabéticos, es que el porcentaje de progresión a diabetes en 5 años es alta. Los que tienen glicemia de ayuno de 100 a 125 tienen un 25% de posibilidades de ser diabéticos en 100 cuadros. Los que tienen de 140 a 199 tienen una posibilidad de ser un 31% de ser diabéticos. Entonces nosotros aquí cuando son prediabéticos podemos intervenir. Podemos intervenir con las dietas, podemos intervenir incluso con fármacos. Algunos fármacos como la metformina podríamos intervenir para evitar que el paciente llegue a ser un diabético franco. Pero por otro lado hemos visto que la diabetes es una enfermedad en donde la diabetes se produce después de que ha avanzado un tiempo en la patología. O sea, para llegar a ser diabético ya ha tenido prediabetes de repente y no nos hemos dado cuenta. Entonces lo que hay que evitar es que se dé todo este tiempo de aparición de la enfermedad en donde ya la diabetes cuando se presenta generalmente hay un 50% de daño en hacer las beta del páncreas. El 50% ya están dañadas. Entonces deberíamos de tratar de intervenir. Seguir y controlar a los diabéticos. ¿Para qué? Para prevenir o retrasar la aparición de complicaciones crónicas. De la microangiopatía, de la macroangiopatía, de la retinopatía diabética, de la nefropatía diabética, del infarto abudo de miocardio, de la enfermedad cerebrovascular, de la obstrucción vascular periférica. Evitar la neuropatía que puede ser autonómica, por ejemplo, de la vejiga, del estómago. O puede ser somática, periférica, muscular, por ejemplo. La enfermedad de los músculos parece a parálisis de los músculos o de la vejiga, que es en este caso autonómica, de las vísceras. Todas las consultas y exámenes que debe realizarse un paciente con diabetes de litus en un año. Debe tener consulta cada dos meses con el diabetólogo, consulta oftalmológica una vez por año, consulta ginecológica una vez por año, consulta odontológica una vez por año, electrocardiograma con pruebas de esfuerzo al momento del diagnóstico. Ya a veces los pacientes, el 50% ya tienen enfermedad coronaria al momento del diagnóstico. Y muchos pacientes tienen neuropatía al momento del diagnóstico. Cada vez vemos más pacientes con neuropatía al momento del diagnóstico. Hacer la evaluación antropométrica. Acordarse que el índice de masa corporal es el peso en kilos sobre talla en metros al cuadrado. En personas mayores de 18 años, el bajo peso es menor de 18.5, peso normal de 18.5 a 24.9, sobrepeso mayor o igual a 25, pre-obesidad de 25 a 29, obesidad grado 1, 2, 3, 34.9, 35 a 39.9, obesidad grado 3, 40 o más. Pero aquí, en realidad, toda la obesidad y el sobrepeso y la famosa pre-obesidad son dañinas. Entonces tenemos que controlar este factor que es un factor muy importante en relación con la aparición de diabetes en pacientes que tienen predisposición genética. Siete compromisos debe de adoptar todo diabético y debemos de conversar con ellos de una manera amigable cuando tenemos nuestra consulta. No de una manera, digamos, piramidal en donde nosotros estamos en la cresta de la ola o en la punta de la pirámide. Si no debemos de hacerlo de una manera horizontal, conversando, porque cuando una persona se entera que tiene diabetes es como si se, el mundo se terminara. Entonces debemos hacerle entender de que puede vivir con su enfermedad muchos años, ¿no? Y de repente fallecer a la edad que fallece todo las demás personas, pero sin las complicaciones que tiene la diabetes, que es el accidente cerebrovascular, el cáncer, que está muy relacionado también con la diabetes, conversar para controlar la enfermedad. Pero, ¿qué compromiso debiera de asumir la persona diabética? Comer saludablemente, hacer actividad física, vigilar sus valores, ¿no? Los valores son importantes, los valores como persona, ¿no? Para, no hablo de moralidad, hablo de valores, de los valores que uno debe de respetar consigo mismo. Tomar sus medicamentos, encontrar soluciones a los problemas, reducir sus riesgos, adaptándose saludablemente al problema de salud que tiene, que afortunadamente es un problema que se puede controlar, se puede controlar. No es, hay que evitar a tener una neoplasia asociada con la diabetes. Por ejemplo, un cáncer de endometrio está relacionado con la diabetes y puede causar la diabetes con hiperplasia endometrial. Por ejemplo, una mujer, ¿no? En una señora obesa que tiene hiperplasia endometrial, luego puede terminar en cáncer de endometrio y esto asociado a la diabetes. Entonces, hay que evitar que lleguen a esa situación. Las diarias de la Federación Internacional de Diabetes para una dieta sana dirigidas a la población en general, pensemos que esto es a nivel mundial, ¿ya? No, no pensemos que es solo para el Perú, si es que escuchan a ustedes algún consejo que de pronto les puedan pensar ustedes que ustedes tienen que hacer eso. No, no, no. Por ejemplo, ya lo van a ver en dónde está. Optar por agua, café o té en vez de zumo de frutas, refrescos u otras bebidas azucaradas. Miren, incluso zumo de frutas, ¿ah? O sea, jugos, evitar los jugos. Optar por agua, café o té. O infusiones. Evitar los jugos de frutas, con o sin azúcar. Evitarlos. Comer al menos tres raciones de verduras al día, incluyendo verduras de hojas verdes. Comer verduras. No estamos acostumbrados a comer verduras, a veces las verduras son caras. Comer hasta tres raciones de fruta fresca cada día, evitando las que son muy azucaradas. Pero se pueden comer frutas frescas tres veces al día. Optar por frutos secos. Una pieza de fruta fresca o un yogur natural no azucarado a la hora de picar entre horas. Es decir, tenemos hambre. Comer frutos secos, pero no pasas, no guindones. Por ejemplo, ¿qué? Sachainchi. Canchita podemos comer, por ejemplo. Canchita, sachainchi, maní, ¿no? Nueces, pecanas, pero no pasas ni guindones. Limitar la ingesta de alcohol a un máximo de dos bebidas estándar al día. Eso, por ejemplo, los argentinos que toman mucho vino. Los franceses que toman vino. Yo no les estoy diciendo que tomen vígeno, que tomen el alcohol y que lo limiten a dos, no. Sino que deben evitar el exceso de alcohol también. Y en aquellas personas que están acostumbradas o culturas que están acostumbradas al vino, limitar también la ingesta de vino. Optar por cortes magros de carne blanca, aves o pescado, en vez de carnes rojas o procesadas. Entonces, carne blanca, aves o pescado. Pescado tres veces por semana es una buena intervención. Optar por manteca de maní en vez de crema de chocolate para untar o mermelada. Pero esto, mirarlo en nuestro medio, tiene mucha caloría. Evitarlo si es posible. Por eso les digo que esto es mundial, ¿no? Para países que tienen determinadas costumbres. Optar por panes integrales, arroz integral o pastas integrales, en vez de pan blanco, arroz blanco o pasta blanca. Entonces, si quiero comer arroz, que sea arroz integral. Optar por grasas insaturadas, aceite de oliva, aceite de canola, aceite de girasol, en vez de grasas saturadas como mantequilla, grasas animales, aceite de coco o aceite de palma. Hay que evitar esos aceites. Entonces, preferir, ¿cuál? El aceite de oliva. En nuestro medio, el aceite de oliva. Los niños y adolescentes entre 5 y 17 años deberían realizar como mínimo 60 minutos de actividad física entre moderada e intensa al día. Los adultos de edades comprendidas entre 18 y 64 años deberán realizar al menos 150 minutos de actividad física aeróbica entre moderada e intensa, marcha, correr, jardinería, repartidos a lo largo de la semana o al menos 75 minutos de actividad física aeróbica intensa a lo largo de la semana o una combinación equivalente de actividad física de moderada e intensa. En el caso de los adultos mayores, se recomienda la misma cantidad de actividad física, pero también debería incluir actividades de equilibrio y fortalecimiento muscular adaptadas a cada individuo, según su capacidad y circunstancias. Ejercicios de resistencia, por ejemplo, ¿no? Que no demanden hernias en la columna o hacer ejercicios que puedan dañar buenos huesitos o las articulaciones y las articulaciones están dañadas. No, si tenemos peso, mucho sobrepeso, estamos muy gorditos, ¿no? Porque no vamos a poder exigirle mucho a las rodillas, por ejemplo, al caminar. Entonces, los ejercicios también tienen que medirse. No se nos va a ocurrir hacer tremenda cantidad de ejercicio porque puede haber un infarto. Tiene que ser poco a poco el ejercicio medido, ¿no? De acuerdo a las pautas que están mencionadas en esta transparencia. Plan de alimentación. La finalidad del plan de alimentación es suprimir los síntomas de la diabetes si los hubiera. Restablecir y mantener el estado de nutrición. Evitar complicaciones agudas. Evitar o retrasar complicaciones crónicas. Permitir al paciente una vida activa, plena y útil. Por ejemplo, este es un esquemita tomado de los libros del colega, el doctor Elan Manrique, ¿no? En sus libros para respecto a la diabetes. Y, por ejemplo, aquí ven ustedes que una persona puede comer quinoa, ¿no? Puede comer quinoa, nos gusta comer quinoa, al peruano le gusta comer quinoa. Pero si, por ejemplo, toma agua de quinoa, el agua de quinoa la endulza, va a tener azúcar. Eso va a terminar engordándole y no le va a dar la nutrición que debe de tener. Entonces, debe de comer la quinoa, ¿cómo? Como guiso. Pero tiene que tener cuidado, porque fíjense ustedes que un cuarto de plato de quinoa ya tiene 77 calorías. Si es la mitad del plato de quinoa, tiene 154 calorías. Y si tiene esta cantidad de quinoa, ya tiene 308 calorías. A más grande la porción, más calorías hay en el plato. Lo mismo, igual, el arroz, ¿no? Pero yo voy a preferir que en vez de comer arroz, comer quinoa, por ejemplo, ¿no? Porque si yo quiero la mitad del plato de arroz, yo voy a tener más nutritivo que coma quinoa. 72, 77 calorías, casi lo mismo, ¿no? Comer un poquito, en vez de arroz, comer quinoa. Entonces, debemos de escoger el tipo también de alimento. Si queremos arroz integral, va a tener menos calorías. Pero no se crean tampoco que el pan, por comer un pan integral, voy a estar haciendo dieta, ¿no? Lo que pasa es que el pan integral tiene fibra y la fibra es buena para retrasar la absorción de la glucosa en el diabético. Pero eso no significa que voy a comer la fibra con pan. Puedo comer la fibra sola para retrasar la absorción de la glucosa. Porque, por ejemplo, ustedes ven acá una pieza de pan de molde con granos integrales, tiene 73 calorías. ¿No? Una tortilla blanca, 77 calorías. Un croissant, 300 kilocalorías. Un pan francés, 83 calorías. Un pan pita. Un pan pita que nos gusta hacer dieta con un pan pita. Miren ustedes, 165 calorías. Un pan de yema que es tan rico, ¿no? 190 calorías. Y nos comemos, pues, dos panes de yema, ¿no? Una guagua que hay en la parte de nuestro país, sobre todo en la sierra, 480 calorías. Por eso es que nos engordamos. El asunto, entonces, no es dejar de comer, sino saber comer. Y si tenemos que comer carbohidratos, comer la cantidad de carbohidratos adecuada. ¿Y cuál? Y el mejor carbohidrato. Entonces, si queremos comer carbohidratos, si queremos comer quinoa, no comerla en el desayuno, pues, como agua de quinoa. Comerla en el almuerzo, que va a ser nutritiva. No tomar agua de soya. Comer la soya, de repente, como tofu a la hora del almuerzo. Como un guisito. Y en la cantidad adecuada, para que nos dé nutrientes y nos dé energía. Podemos darle a los niños, pues, de pronto en la mañana, para que tengan energía y salgan a correr. Pero si nosotros tenemos una vida más bien sedentaria, no podemos ingerir tanta cantidad de calorías en el desayuno cuando no vamos a estar haciendo ejercicio y no vamos a gastar las calorías. Entonces, nuestro plato ejemplar, ¿no? Ese es un plato ejemplar, ¿no? Donde, si lo miramos de costado, este es como una carita feliz, como una sonrisa. Como una sonrisa. Una sonrisa con un ojo y otro ojo. La sonrisa debe tener las verduras. Un ojito debe tener los cereales. Y el otro ojito debe tener las proteínas. Los cereales o carbohidratos. En el otro ojito. Por ejemplo, las verduras. Aquí en las verduras podemos comer, también incluida la palca, por ejemplo, ¿no? Podemos comer lechuga, tomate, pepinillo. La mitad, si quieren, toda la sonrisa llena de verduras. El otro ojito son los cereales. Los carbohidratos. Está la papa, por ejemplo, ¿no? La papa. Está el camote, la yuca, el arroz. Pero no podemos juntar arroz con papa. Arroz con jamote. Arroz con yuca. No, tiene que ser uno de ellos. ¿Y qué vamos a preferir comer? Por ejemplo, lentejas. Lentejas al dente, duritas. ¿No? Menestras. Son nutritivas. Producen saciedad. Y el otro ojito serían las proteínas. Las proteínas que, la cantidad que comamos es más o menos como de la palma de nuestra mano. En esa cantidad. De los hidratos de carbón y los cereales es como un puño de nuestra mano. Y las proteínas, la proteína, ¿qué proteína debemos de preferir? La del pescado. Pescado tres veces por semana es una sabia decisión. ¿Qué hacer y qué no hacer en relación con el ejercicio? Las personas que corren. Si la persona va a hacer ejercicio, comprobar la glucosa antes y después del ejercicio. Conocer síntomas de hipoglicemia. Que no esté con hipoglicemia. Llevar una fuente de azúcar de acción rápida. Si es que va a hacer ejercicio, porque puede tener hipoglicemia. Mantenerse hidratado antes, durante y después de la actividad. Llevar calzado y medias anatómicas y bien ajustadas y cómodas. ¿Qué no hacer? Ejercicio durante las horas de acción máxima de la insulina. Es decir, si se coloca en insulina, evitar hacer ejercicio en acción máxima de la insulina. ¿Por qué? Porque se potencia la acción de la insulina. La acción de la insulina sobre sus receptores. Entonces, puede bajarles bruscamente la glucosa. Ejercicio si no se encuentra bien. O sea, si está enfermo. Ejercicio con calor o fríos extremos. Ejercicio si tiene dolor. Ejercicio si la glucosa está por encima de 250. No debe de hacer ejercicio. ¿Cuáles son las metas de la alimentación? Las metas de la alimentación son, a corto plazo, lograr un descenso de peso del 5% del peso inicial. A mediano plazo, lograr un descenso de peso igual al 10% del peso inicial. Y a largo plazo, lograr un índice de masa corporal menor de 25. Que es tener la progresiva declinación de la función de las células beta. Y detener la elevación de la secreción del gluca. A esos dos niveles es evolución que la diabetes. Para esto hay fármacos anti hiperglicemiantes. Y estos fármacos son 12 grupos con diferentes mecanismos de acción. 12 grupos con diferentes mecanismos de acción. Recuerdan ustedes que hay, por ejemplo, acción a nivel del riñón, a nivel del páncreas, a nivel del músculo, a nivel del hígado, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la grasa, a nivel del intestino. Estos fármacos habíamos visto. Se acuerdan del octetón ominoso, ¿no? De DeFronzo. Entonces, nosotros podemos intervenir en el control de la diabetes con fármacos a diferentes acciones. Que podríamos conversar en otro momento con los fármacos y el tratamiento de la diabetes, el tratamiento farmacológico. La elección del tratamiento de la diabetes tipo 2, además, tiene que tener en cuenta la eficacia, la eficacia del fármaco, cómo se controla la glicemia y la hemoglobina glicosilada, porque la eficacia es no solamente a nivel de la glicemia en ayunas, sino de la glicemia post-prandial también, después de que uno come. El mecanismo fisiopatológico de las drogas, ¿dónde actúa? Si actúa a nivel del riñón, actúa a nivel del intestino. Sí, impacto en la ganancia de peso, impacto en la ganancia de peso. Hay fármacos que en vez de ayudar a la paciente a perder peso, más bien le ayudan a ganar peso. Y el sobrepeso y obesidad aumentan. Y entonces eso va en contra de un control adecuado de la enfermedad. La frecuencia de hipoglicemias. Hay fármacos como la sulfonilureas, que pueden condicionar hipoglicemias, como por ejemplo la glibenclamida, ¿no? La glibenclamida, los metabolitos de la glibenclamida, tienen efecto hipoglicemial. Entonces, la persona, si tiene el riñón dañado, puede tener una hipoglicemia, si es una persona mayor con riñón dañado, por ejemplo. Simplicidad del tratamiento. No tantas fármacos. No la manera como se utilizan, si es inyectable, si es oral. La manera como se usa el fármaco. Y el costo, por supuesto. El costo es algo muy, muy importante en nuestro medio y en el mundo. En el mundo. El costo. La diabetes es una enfermedad cara, señores. Muy cara. Entonces, no cometamos el error de que lo que comemos se va a través de nuestra orina. Ya hemos visto que en la fisiopatología, ¿no? Los principales síntomas son debido a la glucosuria, ¿no? Orinamos mucho, nos da mucha sed. Tomamos mucha agua, ¿no? Entonces, evitemos que lo que comamos se vaya a través de la orina. O sea, nuestra plata se orina. Se va a través de la orina. Mejorar las glucosas, las glicemias, reduce las complicaciones. Una reducción en hemoglobina glicosilada de un 1% reduce el riesgo. De muerte por diabetes, un 21%. De infarto y miocardio, un 14%. Complicación microvascular, 37%. De enfermedad vascular periférica, 43%. Entonces, vale la pena, ¿no? Vale la pena el control de la glucosa en el diabético. Vale la pena controlar la diabetes. Aquellos diabéticos que se sienten de pronto desilusionados y piensan que el mundo ya se terminó. ¡No! Piensen ustedes que controlando la glucosa se reduce el riesgo de que se mueran, que tengan problemas vasculares, que tengan infarto. Se va a disminuir el riesgo y se va a disminuir el riesgo de una manera significativa. Ustedes ven, miren, la complicación microvascular en un 37%. La enfermedad vascular periférica en un 43%. Pero, ¿cuáles son las barreras que más afectan al control de la glucosa? El primero es falta de conocimiento de la naturaleza progresiva y grave de la diabetes. Tanto por parte del paciente como por parte del profesional médico que es quien tiene que aconsejar a su paciente sobre el tratamiento adecuado. Miren, es la barrera más afecta al control de la glucosa. Dos, la complejidad del tratamiento. O sea, muchos fármacos. El médico no sabe cómo actúan las medicinas. Las da porque le hicieron propaganda de las medicinas. O porque quiere sentirse muy adelantado en el tratamiento de la diabetes y le da un fármaco que escuchó que es lo último para el tratamiento de la diabetes. Hay que saber cómo actúan los fármacos. A qué nivel actúan. Falta de intensificación del tratamiento cuando se necesita. Aparece la diabetes, le doy tratamiento, la glucosa sigue alta. No me animo a usar el tratamiento que va a ser mejor para el paciente. Por ejemplo, insulina. Si tengo que usar insulina, usar la insulina. Usar la insulina porque si no, yo voy a demorarme en dar el tratamiento adecuado e intensificar el tratamiento de esa paciente. Y lo que se desprende también en relación con este 3, reticencia al inicio de tratamientos inyectables. ¿Cuál es el tratamiento inyectable? La insulina. No es el... Ni el médico ni el paciente quieren usar la insulina. Les da miedo utilizar la insulina. Entonces, también tenemos que hablar en algún momento sobre las insulinas y cómo se usan las insulinas. Los obstáculos para el buen control son un plan de alimentación incorrecto. O sea, no le hemos recetado una alimentación correcta. Sedentarismo. Esperas prolongadas para el cambio de terapia. Ya les he dicho, si no intensificamos al inicio, le vamos a hacer un daño a nuestro paciente. Polifarmacia, tratamientos complejos. Un montón de medicinas, pero un montón de cosas. El paciente termina con gastritis. Tenemos que manejar un par de fármacos, dos o tres fármacos, y manejarlos bien. Entre los cuales debe estar la insulina, el tratamiento con insulina. Efectos secundarios de estos fármacos. Hipoglicemia, aumento de peso. Hipoglicemia, aumento de peso. Por ejemplo, la sulfonilurea produce esos problemas. Relación con el paciente. Falta de motivación, depresión. Nos convertimos en un verdugo. Lo gritamos. Ustedes no saben que es dificilísimo controlar muchas veces la glucosa. No es porque el paciente no le dé la gana, no quiera hacerlo. Sino que de repente no nos ha entendido de la gravedad de la enfermedad. De repente no nos hemos dado el tiempo suficiente para explicarlo. Por eso en toda institución debe de haber clubes de diabéticos, deben de haber unidades de consejería para diabetes. Y tenemos que dar la educación en diabetes adecuado. Y si es un sistema, el sistema de salud visita, médica, cobertura, consulta a la especialista. Entonces, los obstáculos para el buen control van a ser muchos. También tenemos que ponernos la mano en el pecho y ver dónde estamos fallando. ¿Dónde estamos fallando para que nuestro tratamiento de pronto no sea el tratamiento adecuado? Debemos de pensar siempre en una medicina centrada en el paciente. Es una forma práctica clínica que trate de centrar la atención médica en las necesidades y preocupaciones del paciente. En lugar de solo de las del médico. O sea, no es mi preocupación que yo dar el tratamiento y que yo tenga éxito en mi tratamiento. Sino hay que pensar en el éxito del paciente. Cómo el paciente aborda la enfermedad. Cómo siente la enfermedad. Ver sus mitos, sus temores, sus sueños, sus expectativas de vida. Por eso siempre es bueno citar al paciente con un familiar, al diabético. Con un familiar. Porque es una enfermedad de la familia. Tener diabetes significa que vamos a aprender mucho de lo que es una buena nutrición. Vamos a vivir un nuevo estilo de vida, más saludable. Toda la familia se beneficiará. Gracias a tu diabetes. Y tú siempre serás una persona más fuerte y más autodisciplinada. Nosotros podemos tener esto que es un poco de coaching para nuestros diabéticos y decirles esto. Hablarles esto. Decirle tú puedes. Tú eres fuerte. Tú vas a salir adelante. Tú vas además a ser ejemplo en tu familia y vas a proteger al resto de tu familia de la aparición de esta enfermedad. Si es que otros no ha aparecido todavía la diabetes. Incluso de los más pequeñitos. De los niños. Porque ya hemos visto que hay una carga genética con la diabetes. Miren como ustedes en algunas partes del mundo. Aquí vemos a una señora obesa cargando alimentos que son alimentos altamente energéticos. A pesar que caminan y van de un lugar a otro. Empujando por ejemplo un carrito de helados. De alimentos que más bien contribuyen a la obesidad. Entonces la obesidad está aumentando. En nuestro medio. Ya casi más del 50% de la gente en nuestro medio tiene sobrepeso y obesidad. Y está aumentando en las zonas más desprotegidas. En las poblaciones más desprotegidas. Entonces tenemos que vigilar el sobrepeso y obesidad a todo nivel. En las instituciones públicas. En las instituciones públicas deberían de darnos permiso para levantarnos cada dos horas o cada hora y caminar un poco, hacer un poco de ejercicios. Haber gimnasios como tienen los japoneses en todas las instituciones de trabajo para que sus trabajadores hagan ejercicio. Porque lo más importante es evitar que aparezca la diabetes. Que es una epidemia que está en incremento. Ya lo hemos visto al inicio de la charla. En la prevalencia de nuestro país es más o menos un 7%. Que está en incremento. Evitar la alimentación chatarra, ¿no? Las gaseosas, las papitas. Son ricas, pero podemos darles poquito. No debemos acostumbrar a nuestros niños a comer. Pensar de que ellos ahí están pequeñitos. Son la esperanza de nuestro país. Y debemos evitar de que estos niños tengan la epidemia de diabetes, sufran la epidemia de diabetes que tiene el mundo y que también en nuestro país se está generando la epidemia de diabetes con orígenes de diferentes maneras. La migración, la vida interina, los estilos de vida, el fenotipo aborador, muchas teorías ahí al respecto de la diabetes. Cuidar a esta población que es la población más susceptible y a quienes, sobre todo a las niñas, que son las que van a transmitir la cultura en su hogar, la alimentación en su hogar. Enseñarles desde chiquititas que no deben de comer esto. Que esto es dañino. Estas niñas van a tener luego el mismo miedo. No sé si ustedes han escuchado esas canciones que antes salían en un programa de televisión que se llamaba Nube Luz, que cantaba y decía, papi deja de fumar. Entonces, mi ilusión es que en algún momento estas niñas, estas niñitas, los niñitos, niñas y niños, canten canciones. Papi, mami, deja de tomar Coca-Cola, deja de comer chatarra, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te va a enfermar, porque eso te va a llevar a la muerte. Y que tengan el mismo miedo de la comida chatarra que se tiene de fumar y que se ha logrado a través de las campañas de evitar fumar en grandes poblaciones. Bueno, entonces recuerden la importancia de la alimentación, de la nutrición, del sobrepeso y obesidad, de la génesis de la diabetes. Y es compromiso de todos evitar que esta epidemia aumente en el mundo. Gracias. No se deben comer pasas ni guindones si tienen alta cantidad de fibra, porque tienen mucha azúcar, pues. Si ya tenemos una paciente diabética, tenemos que evitar el exceso de azúcares. Tienen azúcar, por el azúcar, es por eso. Si contienen alta cantidad de fibra, busquen la fibra, pues, de otra manera, ¿no? Chía, ajonjolí, alcachofas, otro tipo de ingesta de fibra. Hay muchas, muchas maneras de comer fibra. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Nosotros a nuestros, a los diabéticos, les decimos que cuiden, por ejemplo, que pueden comprar frutas, pero que tengan cuidado en comer mucho mango, chirimoya, uvas. Esa es lo mismo, un poco la, no pueden tomar, no debieran tomar jugos, sino comer las frutas con cáscara, o la fibra de la cáscara. No todo, no todo es un solo aspecto en la alimentación, son aspectos relacionados, ¿no? Podemos, nosotros podemos comer sano sin recurrir a alimentos especiales y caros. ¿Queremos comer arroz? Arroz integral. ¿Queremos comer un carbohidrato? Un pedacito de carbohidrato en un ojito del plato en el almuerzo, ¿no? Buenas tardes, Silvia de Pomar. Para todos, ¿qué efectos a corto y largo plazo hay en la salud de bebés macrosómicos? Efectos a corto y largo plazo, los bebés macrosómicos. El bebé macrosómico ya hasta, para que sea macrosómico, o sea, lo que hace crecer a un feto en el vientre es la insulina. La insulina del mismo feto, o sea, tiene, es un bebé que ha estado en un entorno de resistencia a la insulina. ¿Y por qué? Porque probablemente ha estado sometido a una situación de hiperglicemia, hiperglicemia materna, que lo ha hecho crecer. No, es la glucosa de la madre que pasa a través de la placenta, es la glucosa, no es la insulina de la mamá. Es la glucosa de la madre que pasa a través de la placenta e influye sobre el feto y sobre el páncreas fetal del feto, para que ese feto produzca mucha insulina. Entonces ese feto va a tener aumento en la secreción de insulina. Pero a su vez, no solamente se altera la secreción de insulina, que es de las células beta del páncreas, sino también se alteran las células alfa, productoras de glucagón. Entonces los mecanismos de respuesta de ese fetito, cuando nace, que es macrosómico, pueden estar alterados. Y si le baja mucho la glucosa, no va a tener suficiente glucagón, que es hiperglicemiante, para defenderse frente a la situación de baja de glucosa. Entonces ahí ustedes van a tener un primer efecto. En la etapa neonatal, hipoglicemia neonatal. Ese niño, incluso pueden morir por hipoglicemia. Sus mecanismos de adaptación, de homeostasis en la etapa neonatal, pueden estar alterados, modificados. Y les va a tomar un tiempo adaptarse al entorno, al medio ambiente. Posteriormente, ese niño, que ya tiene, ha sufrido resistencia a la insulina, ya tiene modificaciones en su función pancreática. Si se le somete a una sobrealimentación, ese niño va a tener con mayor posibilidad, ya es gordo al nacer, si queremos clasificarlo. Posteriormente, ese niño va a tener más riesgo de tener sobrepeso y obesidad, y va a tener luego, posteriormente, en la adolescencia y luego en la vida adulta, riesgo de tener diabetes. Pues si es una niña, va a tener riesgo de repente de tener ovario poliquístico en la etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Porque va a tener más grasa, si es gordito, más grasa para la aromatización de sus hormonas. Y va a generar estrógenos, por ejemplo. Y esa estrona va a alterarle todo su sistema hormonal. Y ese macrosómico tiene riesgo después de volverse diabético, posteriormente. Por eso a la mujer gestante se le pregunta cuál ha sido su peso al nacer. Si ha tenido el RSIU o si ha sido macrosómica la gestante. Porque esa mujer tiene riesgo de tener diabetes gestacional, tener preeclampsia, tener problemas después, en el curso del embarazo. Ya se reconoce que el peso al nacer de la gestante es un factor de riesgo para preeclampsia posterior. El embarazo. Buenas tardes. ¿Qué valores se consideran como diabetes en gestante? Claudia, ¿puede usted entrar a internet? Está el consenso peruano para diabetes gestacional. Para nosotros considerar diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece en el embarazo, las glicemias son en ayunas 92 o más, a la hora 180 y a las 2 horas 153. Esos son los valores de la tolerancia oral a la glucosa en el segundo trimestre, que ya son considerados positivos. Si es 92, si es 80, si es 153, ya es un valor positivo. Un solo valor positivo es el diagnóstico de diabetes gestacional. Pero nosotros en el consenso de diabetes gestacional, además, hemos, como a veces no se pueden hacer las tolerancias a la glucosa, un valor de glucosa de 92 o más en ayunas, en cualquier trimestre del embarazo, lo consideramos como diagnóstico de diabetes gestacional. Si es en el primer trimestre en donde es difícil decir es diabetes gestacional o es diabetes pre-gestacional, nosotros con un valor de 92 de glucosa, le instalamos dieta en la gestante, le enseñamos a comer alimentación adecuada. La dieta no es para que baje de peso, sino para que se alimente bien. El tratamiento de la diabetes gestacional es dieta primero. Entonces, si lo podemos, en el primer trimestre, podemos encontrar que hay pacientes que tienen 92 o más y que ya las sometemos a control del peso, control de la alimentación, nosotros le vamos a estar haciendo un bien a la población. Ahora, una paciente diabética se puede embarazar. Lo ideal es que se embarace con glicemias normales. Y luego en el embarazo, las glicemias pueden variar, pueden estar elevadas en el embarazo. Si en el primer trimestre tenemos una glicemia de 126 o más en ayunas, nosotros podemos decir que esa paciente es bastante, bastante sugestivo, que esa paciente tiene una diabetes pre-gestacional que no se ha diagnosticado antes del embarazo. Y de pronto ha pasado, pues, desapercibida. ¿Y qué hacemos? Instalamos la dieta, de todas maneras. Y si no se controla en 7 días la glicemia, tanto en ayunas como post-prandial, instalamos insulina. Ya rápido, pronto instalamos insulina. ¿Alguna pregunta más? Bueno, o no nos han escuchado muchas personas, ¿o qué pasa? A ver, respecto a la hemoglobina glicosilada, ¿qué valores son ópticos mantener en la diabetes mellitus tipo 2? ¿Cada qué tiempo podemos solicitarlos? Cada tres meses. Menor de 6.5. Hay diferentes valoraciones de la hemoglobina glicosilada, que nosotros, si nosotros vemos que la... Pero para esto la hemoglobina glicosilada tiene que estar bien hecha, en un sitio que tenga control de calidad. ¿Cada cuánto tiempo? Cada tres meses, que es más o menos el tiempo que demora en el metabolismo de los glóbulos rojos, de la formación de los glóbulos rojos, que son los que llevan la hemoglobina, los que llevan la hemoglobina para la oxigenación. Cada tres meses, Francesco, cada tres meses la hemoglobina glicosilada, menos de ese tiempo no es muy útil. Silvia, sí, son temas cruciales, pero que pasan desapercibidas. Bebés macrosómicos, ¿no? La población debe conocer y profesionales de la importancia para transmitirla. Claro que sí. Aquí, fíjese usted, no tenemos todavía un plan nacional de seguimiento y vigilancia del macrosómico. No existe y, sin embargo, es considerado la macrosomía como un factor de riesgo para sobrepeso y obesidad en el niño. Y, sin embargo, no se vigilan a los macrosómicos. A veces los macrosómicos, ¡ay, niño gordito, qué lindo! Mi hijo fue gordo, qué gordo, bien gordito. Pero ese niño es como un gigante, débil, es débil, porque tiene más riesgos. Por eso los macrosómicos hay que observarlos. Los llevan a una unidad de cuidados intermedios, aquí en neonatología los observan a los macrosómicos, porque son niños que suelen hacer hipoglicemia. Son niños delicados. A veces no solamente tienen hipoglicemia, tienen hiperbilirubinemia, hacen síndrome de estrés respiratorio, hacen hipocalcemia, hipomagnesemia. O sea, tienen varios, varios problemitas asociados, además de que pueden tener malformaciones congénitas. Aquí, como digo, estamos intentando vigilar a los macrosómicos a través de ellos, ver a las mamás y que las mamitas se tomen conciencia que haber tenido un bebé macrosómico puede ser consecuencia de varios factores. Uno de ellos es la diabetes gestacional no diagnosticada de la mamá, del exceso de ganancia de peso de la mamá en la gestación, porque está en relación directa en la macrosomía con la ganancia de peso de la mamá. Y lo que estamos observando bastante es hipotiroidismo, hipotiroidismo asociado a macrosomía. Entonces, muchos de esos niños macrosómicos pueden haber sido hijos, ser hijos de mamás con hipotiroidismo no diagnosticadas y no controladas. El embarazo es una oportunidad maravillosa para el profesional de salud, en este caso para los gínecos tetras, para las obstetrices, de ver la salud de la mamá, de cuidar la salud de la mamá, porque pueden aparecer enfermedades que luego desaparecen. Como el hipotiroidismo, que es evidenciable por, puede ser un hipotiroidismo subclínico en el embarazo que luego desaparece. Puede ser la diabetes gestacional que aparece en el embarazo y luego desaparece. Y entonces, imagínense, si no hemos buscado las patologías, si no hemos observado a las gestantes, si no hemos impedido que suba tanto de peso, va a desaparecer después que la mamá dé a luz. ¿Y qué es lo que va a quedar? Va a quedar un RCIU, un bebé producto de RCIU, un macrosómico que no se supo diagnosticar la diabetes gestacional en la mamá y no se controló el peso en la mamá o no se supo controlar el hipotiroidismo. Yo veo que por el lado del hipotiroidismo es incluso bien delicado, porque esos niños pueden haber tenido efectos del hipotiroidismo materno y que tienen serias consecuencias para su desarrollo intelectual. Se ha visto que hay retardo intelectual en el hijo de la madre no tratada, de la madre hipotiroidea, por ejemplo. Entonces, es importantísimo. ¿La hiperinsulinemia con valores de glucosa normal conlleva riesgo de diabetes? Claro que sí, ya lo hemos visto. Al inicio de la persona obesa que tiene resistencia a la insulina, que tiene aumento de los niveles de insulina, tiene riesgo de desarrollar diabetes. Tiene riesgo de ser diabética. Clínicamente, ¿qué puede tener? Acrocordones en el cuello, tiene acantosis nigricans, el cuello oscuro, negro. En los niños, esos niños gorditos que tienen el cuello oscuro, oscuro y que tienen bullying en el colegio, se burlan de ellos porque piensan que son cochinos, sucios, le dicen. No, es la resistencia a la insulina que está condicionando ese cuellito oscuro. Buenas tardes, doctor. El uso de metformina en prediabéticos. El uso de metformina sí se puede usar en pacientes con prediabetes y da, sí, da buenas, en cuanto hay resistencia a la insulina, evidenciada clínicamente o porque tienen sobrepeso, obesidad y da buenos resultados. La ganancia de peso excesivo durante el embarazo es algo que no se le da la importancia. Así es, doctora, así es. La mujer que inicia el embarazo con sobrepeso u obesidad no debe de ganar más de 7 kilos en el embarazo. Por ejemplo, la mayoría, la mayoría inicia en el embarazo. ¿Cómo se hace el índice de masa corporal? Peso sobre talla al cuadrado, peso en kilos sobre talla en metros al cuadrado. Si la mujer es obesa antes del embarazo, no debe ganar más de 7 kilos. Recordar que al inicio del embarazo se pierde peso por los vómitos, por X, X motivos, pero luego se gana peso posteriormente. Muchas señoras que pierden peso tratan de comer para recuperar el peso que han perdido. Tengan, estén tranquilas, van a ganar el peso poco a poco, pero no deben de ganar excesivamente, sino ganar el peso que debieran de ganar en el embarazo. Si han tenido obesidad, no más de 7 kilos. Sobrepeso y obesidad. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Yo creo que va a haber oportunidad. Doctor, en Navidad las mamitas gestantes han volado en peso hasta 5 kilos en el MET. ¿En el MET? ¿Qué es el MET? Bueno, si al inicio del embarazo gana en 5 kilos o gana más, no, ya no. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muy bien, señoras, señoritas, señores, muchas gracias por su atención. Gobierno del Perú. El Perú primero.